hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy les voy a mostrar algunas ofertas que vamos a tener en la tienda cbs los especiales comenzarán el día primero y terminan el día 7 también antes de continuar con este vídeo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y también le pongan la campanita de las notificaciones para que les notifique cada vez que yo subo un vídeo nuevo como youtube ha tenido problemas con eso de las notificaciones los quiero invitar también que me sigan en facebook estoy como ahorrando con pinas simplemente le pone me gusta la página de esa manera usted va a poder ver las publicaciones que yo haga en facebook por si tienen problemas a no recibir la notificación en youtube para que le notifique facebook cuando yo subo un vídeo también en mi página y también les quiero dejar saber que les voy a dejar la hoja de las ofertas que voy a estar hablando en este vídeo en la descripción de este vídeo para que usted las puede imprimir y las lleve cuando se vaya con a la tienda hacer sus compras el primer especial que puede realizar es en los productos del tiepads estos productos estarán a 4.94 para ellos vamos a recibir un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de un producto y ese cupón lo recibiremos en el png de julio si utiliza un cupón de eso se va a pagar la cantidad de un dólar con 94 centavos por este producto y para ellos no hay límites de compra ya que no nos están regresando y cibis para esta oferta lo único que usted tiene que verificar es el límite de cupones que puede utilizar otro especial que puede aprovechar es en el detergente del purex los productos están a compra uno recibe un cibis de 1.50 y los productos costarán a 2.99 para ellos tenemos un cupón para imprimir que es de 50 centavos el cupón usted lo puede imprimir de purex.com por igual les dejo el enlace a ese cupón en la descripción de este vídeo si usted utiliza ese cupón va a pagar 2.49 pero va a recibir un cibis de 1.50 haciendo la botella por sólo 99 centavos otro especial también que puede aprovechar es en el agua de la marca de la cibis los productos estarán a 1.88 esta venta simplemente estará por tres días el circular dice que después del día jueves el precio cambiará a 2.77 así es que simplemente va a estar tres días al precio de 1.88 y para ellos no hay límites usted puede comprar los que guste si es que necesita agua otro especial que puede realizar es en el jabón para las manos del sapso estos productos están a compra dos recibe un cibis de un dólar y los productos cuestan 222 por tres dólares para ellos no tenemos cupón vamos a pagar tres dólares pero vamos a recibir un cibis de un dólar haciéndolos por dos dólares o un dólar cada uno de ellos también para ellos es límite de una vez por tarjeta otro especial que puede realizar es en los cepillos del oral b son los paquetes el multipack que traen varios varios cepillos en un paquete el más económico que yo encontré es de estos que son de dos unidades el especial dice compra uno recibe un cibis de tres dólares vamos a comprar 1499 para ellos tenemos un cupón que recibiremos en el png el cupón es de un dólar se va a utilizar ese cupón usted pagará 399 pero va a recibir un cibis de tres dólares haciendo el producto por sólo 99 centavos para ellos el límite es de dos veces así es que si usted tiene un cupón de la caja roja por ejemplo de dos dólares de descuento en la compra de dos cepillos dentales puede comprar dos y el especial le va a quedar totalmente gratis después de los cibis que recibirá otro especial que puede realizar es en los productos del glade va a haber varios productos incluidos en esta oferta el especial dice gasta 12 recibe un cibis de tres dólares los productos del glade están a dos por dos dólares en este caso usted puede comprar 12 productos ya sea de los conitos o sea de los aromatizantes vamos a comprar 12 vamos a pagar esa cantidad ya que no hay cupón para este producto pero va a recibir un cibis de tres dólares haciendo la oferta por 9 dólares si usted lo divide entre los 12 le quedan por sólo 75 centavos cada uno y para ellos el límite es de una vez por tarjeta otro especial que usted puede aprovechar es en los productos del cover grow ya sé que hemos mirado varias veces especial pero es el único que nos queda más económico son los los lápiz delineadores los que vamos a obtener el especial dice compra dos recibe un cibis de cinco dólares como estos productos son los más económicos vamos a comprar dos de ellos el precio es de 4 49 en la compra de dos me da un total de 8 dólares con 98 centavos para ellos tenemos unos cupones de un dólar de descuento en la compra de un producto y los cupones los recibimos en el smart source de julio 24 después de utilizar esos cupones se va a pagar la cantidad de 6 dólares con 98 centavos pero se va a recibir un cibis de 5 dólares haciéndole especial por 1 98 si usted lo divide entre los dos le quedan por sólo 99 centavos cada producto para esta oferta es límite de una vez por tarjeta otro especial que usted puede realizar es en las vitaminas o en los productos del radiance estos productos están a compra dos recibe un cibis de 10 dólares los más económicos que yo encontré fueron de 8 dólares con 49 centavos en esta oferta vamos a comprar dos me da un total de 16 dólares con 98 centavos para ellos no tenemos cupón se va a pagar esa cantidad de 16 98 pero se va a recibir un cb de 10 dólares haciendo el especial por 6 dólares con 98 centavos y usted lo divide entre los dos le quedan por sólo 3 49 y el especial es límite de una vez por tarjeta otro especial muy bueno también que tenemos es en los pañuelos de la marca puffs los productos estarán por sólo 99 centavos para ellos vamos a recibir un cupón de 50 centavos en el libro del png vamos a utilizar ese cupón al final el producto nos quedará por sólo 49 centavos y para esto no hay límites ya que no nos regresan y si dicen esta oferta otro especial que les voy a mostrar es en el cereal los productos estos estarán a compra dos recibe un cibis de un dólar y los productos estarán a dos por cinco dólares para ellos vamos a comprar dos sería la cantidad de cinco dólares vamos a utilizar dos cupones que son de 50 centavos en la compra de un producto el cupón usted lo puede imprimir en cupones puntocom o si usted no quiere imprimir también en la aplicación está uno en la aplicación de cbs que es de un dólar de descuento en la compra de dos si usted decide cuál cupón usted quiere utilizar vamos a rebajar un dólar se paga la cantidad de cuatro dólares pero se recibe un isi vídeo un dólar haciéndolos por tres dólares o unos 50 cada uno otro especial que usted quiere realizar también son los a las ofertas del png esta semana vamos a recibir el libro del png así es que hay infinidad de ofertas que usted puede realizar pero todo va a ser de cuánto usted quiera gastar y de las necesidades que ustedes tengan también este especial es límite de una vez por tarjeta nada más yo les voy a dar dos opciones usted puede realizar a la que usted guste a una de ellas o también puede armar una con todos los productos que están incluidos como les digo simplemente es la oferta es límite de una vez por tarjeta el especial lo que dice gasta 30 dólares recibe un icb de 10 dólares en este caso vamos a comprar un tie los productos del talle estarán por 5 94 vamos a comprar seis botellas de el pantene el pantene estarán a 3 por 12 dólares como vamos a comprar 6 me da un total de 24 dólares también vamos a comprar un jabón para los trastes de la marca dan los productos estos estarán por 99 centavos si sumamos todas las cantidades me da un total de 30 dólares con 93 centavos todos los cupones que vamos a necesitar imprimir los vamos a obtener del libro del png vamos a obtener para el tie uno de tres dólares para el shampoo pantene vamos a utilizar dos que son de cinco dólares de descuento en la compra de tres vamos a rebajar 10 dólares en esos dos cupones y también para el pantene va a estar un cupón disponible comenzando el día domingo en la aplicación de cv es vamos a tener un cupón que dice 150 en la compra de tres dólares podemos utilizar ese cupón también de unos 50 para el jabón para los trastes del dan vamos a tener un cupón en el png que es de 25 centavos después de descontar todos esos cupones usted va a pagar la cantidad de 16 dólares con 18 centavos pero va a recibir un ECB de 10 dólares haciendo la oferta por 6 dólares con 18 centavos si usted lo divide entre los ocho productos que compramos me da un total de 77 centavos otra opción también que usted puede realizar es comprando dos productos del tie como ya lo mencioné están por 5 94 en la compra de esos dos me da un total de 11 88 también para el pantene vamos a comprar tres botellas como se lo mencioné están a tres por 12 vamos a sumar 12 dólares más y también podemos comprar dos productos de always puede usted decidir de sobre el always o puede decir sobre tampax ya que tendrán el mismo precio para ellos vamos a recibir cupones por igual esos productos estarán a dos por ocho dólares vamos a comprar dos de dos de ellos serán ocho dólares si usted suma todas las cantidades me da un total de 31 88 para ellos vamos a utilizar dos cupones de tres dólares para el tie vamos a rebajar seis dólares después para el pantene vamos a utilizar el cupón que vamos a tener disponible comenzando el día domingo en la aplicación de cv es que es de unos 50 en la compra de tres y también para el pantene vamos a utilizar un cupón de cinco dólares de descuento en la compra de tres por igual esos cupones vienen en el png al igual que otro que vamos a utilizar de tres dólares de descuento en la compra de dos ya sea para el always o para el tampax ya vamos a recibir cupones para los dos se pagará la cantidad de 16 38 pero vamos a recibir un ecb de 10 dólares haciéndolo especial por sólo 6 38 si usted lo divide entre los siete productos le quedan por sólo 91 centavos cada producto pero también si usted tiene este cupón de la caja roja de dos dólares de descuento en la compra de 8 en los productos de always o tampax usted lo puede aplicar para esta compra pagaría la cantidad de 14 38 pero va a recibir un ecb de 10 dólares haciendo la oferta por sólo 4 38 si usted lo divide entre los siete productos le quedarán por sólo 62 centavos cada uno que es muy buen precio para estos productos y bueno amigos pues esto es todo por hoy si tiene alguna duda o que en la que yo le pueda ayudar por favor déjenmelo saber o si tiene alguna otra oferta que quiera compartir con nosotros también adelante sus ofertas son bienvenidas gracias y que tenga un excelente día